Este primer semáforo de carril bici consiste en unas marcas viales que se iluminan cuando se pone el semáforo para los vehículos en color rojo y se hacen a peatones. De forma que le aporta seguridad y confianza al peatón que quiera cruzar en ese momento, no que las bicicletas se detengan antes de llegar. Es un sistema que está implementado en el suelo que queda de forma rasante, de forma que el ciclista o si pasa alguna persona con silla de ruedas, no nota lo que es el obstáculo al pasar por encima de él. Se alimenta a través de lo que es el abastecimiento de energía de la ciudad, de la red eléctrica de la ciudad y lleva un sistema de sensorización. Los ciudadanos pueden acceder a él en el mástil de la señal, pueden obtener los datos de acceso y pueden ver parámetros actuales como lo que es la sonometría, la pluriosidad del día, la presión atmosférica, la temperatura, la calidad del aire, la radiación ultravioleta. Pueden también ver un archivo de información en el que saben según su tipo de piel, según su tonalidad de piel, el número de minutos que pueden estar de exposición al sol sin quemarse. Gracias. 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 Gracias.